Hola, soy Aris, desarrollador de aplicaciones móviles desde hace más de 5 años y en este pequeño vídeo te voy a enseñar un poquito sobre las listas en Kotlin. Una lista en Kotlin nos permite hacer muchísimas cosas de una forma muy sencilla. Por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí una lista inmutable con todos los días de la semana. ¿Qué podemos hacer con ella? Por ejemplo, si nosotros cogemos a nuestra lista y le ponemos first, siempre nos va a devolver el primer valor, el que tenga, ¿vale? No tenemos que saberlo. También obviamente podemos hacer un last, ¿vale? Podemos comprobar también si es vacía de una forma más sencilla, readonly.known y esto nos devolverá true si es vacía. Podemos empezar a complicarlo un poquito más. Si nosotros a nuestra lista solo queremos filtrar los lunes, por ejemplo, ¿vale? Imaginemos que tenemos tres lunes. Podemos coger a nuestra lista y decirle .filter, si it, que es nuestro iterador, ¿vale? Es el valor de cada uno de los ítems por el que vamos pasando. Si es igual a lunes con mayúscula, ¿vale? Me va a devolver eso y me lo va a añadir aquí, por ejemplo, ¿vale? Val filter. Y aquí tendríamos una lista de strings que solo va a contener lunes de una forma súper sencilla y quitándonos los for. También podemos crear más listas. Por ejemplo, si a nosotros somos muy entusiastas, ¿vale? Si queremos una semana más especial aún. Vamos a coger superweek, ¿vale? ¿Y qué va a ser superweek? Pues es readonly.map. El map va a iterar sobre cada uno de los valores y podemos hacer lo que queramos. En este caso voy a coger a mi iteración, ¿vale? A cada uno de los valores y le voy a concatenar con un match. Para empezar, le voy a concatenar unos signos de exclamación, ¿vale? Queremos una súper semana. E incluso Kotlin nos avisa de que esto lo podemos concatenar de una forma mejor. Hasta aquí este vídeo de Kotlin. Espero que te haya gustado. Si quieres aprender más sobre Android en Kotlin, haz clic en el botón y accede al curso de Open Webinars.